La siguiente presentación la va a hacer Ildefonso Sánchez Cerillo, del Hospital de la Princesa, y nos va a hablar sobre Training of DC with RNA Sensor Ligans Promotes Highly Functional Cytotoxic CD16NK Cells in Treated Chronic HIV-Infected Patients. Bueno, pues primeramente agradecer a la organización por seleccionar este trabajo y a la RIS por la beca. Las NKs podrían ser utilizadas en terapia para eliminar las células CD4 infectadas, pero sabemos que pacientes infectados crónicamente por VIH estas células son disfuncionales, por tanto, nuevas estrategias son necesarias para mejorar su función. También sabemos que las células dendríticas podrían madurar estas células NKs a través de diferentes mecanismos. Por tanto, en nuestro laboratorio la estrategia que utilizamos, como ya han comentado mis compañeros anteriormente, Marta y Enrique, fueron el uso de ayuvantes de sensores de ARN o de ADN, como ADN doble cadena o poliesi, pero en este caso vehiculizaríamos estos sensores al interior celular mediante nanopartículas para activar las diferentes vías que convergerán en TBK1. Como método experimental que utilicé fue la generación de células dendríticas derivadas de monocito o el aislamiento de células dendríticas primarias mediante métodos inmunomagnéticos. Las activamos mediante los adyuvantes que os he comentado anteriormente y las co-cultivábamos con las células NK. Posteriormente, mediante citometría de flujo, mediamos las proporciones de células C16 positivas y el grado de activación de las mismas mediante el marcador de granulación de C107A. Nos centramos en estas células C16 positivas porque son las más maduras y las que tienen posibilidad además de mediar citotoxicidad dependiente de anticuerpo. Primeramente, los resultados que obtuvimos es que solamente con la célula dendrítica éramos capaces de preservar mayores proporciones de C16, pero era en el caso de las NKs que habían sido cultivadas con células dendríticas activadas con DNA la que preservábamos con mayor eficiencia estas células C16 positivas. En el caso de la activación de este tipo celular medido por C107A, curiosamente eran las células dendríticas activadas con poliesi las que encontrábamos células NKs más activadas. Por tanto, la pregunta que nos hacemos es si DNA permitirá maximizar la función ADCC o es poliesi el que permitirá maximizar la función de citotoxicidad natural. Además, quisimos ver qué mecanismos estaban mediando esta mayor activación de las células NK y lo estudiamos las células dendríticas, tanto de pacientes sanos como de pacientes VIH, que habían sido activadas con poliesi. Y los resultados que obtuvimos es que había mayores proporciones de ligandos activadores de células NK, tales como Mika o LBP1 o HLAE, en las dendríticas que habían visto poliesi. Ante todas estas mejoras y con esta activación, lo que quisimos ahora es testar si estas células NKs más activadas serán capaces de mediar una función de citotoxicidad natural con mayor eficiencia. Para eso utilizamos una línea celular susceptible a citotoxicidad natural, trasfectada con GFP y cultivamos esta línea celular con células NKs que habían sido cultivadas con dendríticas activadas. Y la muerte la medimos ante la pérdida de GFP y la ganancia del marcador de viabilidad para asegurarnos que eran células que habían muerto. Y los resultados que obtuvimos era que sí, que estas células NKs que habían sido cultivadas con células dendríticas pretratadas con poliesi mataban más a través de citotoxicidad natural. Ante la otra pregunta que nos hacíamos, si esas células dendríticas que habían sido pretratadas con DNA al preservar mayores proporciones de C16 eran capaces de maximizar una función ADCC, el sistema que utilizamos fue una línea celular susceptible a citotoxicidad natural, pero que además expresaba la proteína de la envoltura del VIH, el GP120. Además, en una condición lo incubamos con un mix de anticuerpos neutralizantes que reconocían estructuras conservadas del GP120 y otra condición en la que no utilizábamos anticuerpos neutralizantes y que por tanto nos iba a dar la función ADCC. Medíamos la muerte de esta línea celular y la función ADCC específica la calculábamos ante la mortalidad en presencia de anticuerpos neutralizantes menos la mortalidad cuando no había estos anticuerpos neutralizantes. Y el resultado que obtuvimos es que sí, las células NKs que habían sido cultivadas con dendríticas pretratadas con DNA maximizaban esta función ADCC. Por tanto, como conclusiones, estas células dendríticas activadas con poliesi generan unas células NKs más activadas y sí tienen una mayor capacidad de citotoxicidad natural. En cuanto a las células dendríticas activadas con DNA, preservan mayores proporciones de C16 y sí median una mayor muerte por vía ADCC. Por tanto, una terapia personalizada podría ser utilizada según queramos maximizar la función ADCC o la citotoxicidad natural y finalmente esto llevará a una muerte más eficiente de las células CD4 infectadas. Finalmente, agradecer a los miembros de mi laboratorio, especialmente a Enrique y Marta que están aquí presentes, al Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital de la Princesa que nos ha prestado las muestras y a María Ángeles Muñoz del Guerrero Marañón por dejarnos utilizar las instalaciones y a todos vosotros por atenderme. Gracias. ¿Preguntas? Muy bien. Me extraña, bueno, no me extraña, mejor dicho, ves que el HDAE sube en las dendríticas, ¿verdad? Sí. Y su ligando en las células NK puede ser tanto el NKG2A, que es un receptor inhibidor, y el NKG2C, que depende de los donantes, te pueden encontrar donantes que no tienen ninguno y los que son citomegalóbulos positivos, probablemente tengan alguno más. O sea, que yo lo que pensaría un poco al contrario, que ese aumento de HDAE lo que puede estar haciendo es de alguna manera inhibir las células NK. Y habéis testado, si ligándoos del NKP30, porque ya se describió hace mucho tiempo, que las células NK, en la conversación que mantienen con las células dendríticas, el NKP30 tenía un papel muy relevante a la hora de activar las células NK. ¿Habéis visto, por ejemplo, el B7.6 en las dendríticas y eso? No, esto no… Los ligándos del NKP30 no los hemos mirado. Y en cuanto al HDAE, o sea, en presencia… Hemos medido también las proporciones de NKG2C en las células NK, que habían visto estas células dendríticas activadas con poliaisí, y sí aumenta NKG2C para esa condición en pacientes VIH. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, la afinidad del HDAE por NKG2C es muchísimo más baja que por NKG2C. Y las células suelen expresar normalmente. Sí, no se ha… Yo creo que… No se ha que replantear si eso es un poquillo, ¿no? Sí, que potencial… Porque en un momento determinado puede ser más inhibir que activar, dependiendo a lo mejor del ferotipo del donante que tenga. Sí, yo lo que tengo entendido también es que, según la proteína que esté presente, el HLAE hace como de terodímero y mediará la función a NKG2A o a NKG2C. Únicamente es potencialmente que podrían activar. No sabemos si realmente depende de eso o depende de otros muchos más marcadores, obviamente. Un sistema muy interesante. Dos comentarios. Hay un artículo reciente que te puedo pasar, creo que es de Cellhost o Micro, en que las dos rutas de diferenciación NK, ruta, digamos, ECC-ADCC y la ruta de acitotoxicidad mediada por NKG, realmente difieren y definen algunos marcadores moleculares que quizás podrían ser interesantes para… Que están implicados. Siguiendo un poco lo que te ha comentado. Nosotros, cuando hacemos los estudios de acitotoxicidad NK, lo que sí medimos es en la proporción de AIC de NKG2C2A. Es decir, porque es cierto, es decir, que NKG2A tiene una mucha mayor avidez y si puede venir, señor Vitorio. Nosotros, en algunos modelos, lo que nos funciona muy bien es medir, hacer el doble marcaje. Entonces, si vemos que las dobles positivas o incluso encontramos células NKG2C positivas a negativas en distintas condiciones, les podemos concluir mejor que esas células van a ser de acitotoxicidad. Sí, sí, lo habíamos pensado también, pero aún no lo hemos hecho. Gracias. Gracias por la presentación. Gracias. Gracias.